y no las puede canalizar. En realidad, buscamos las formas de modernizar también la justicia para que las peticiones de la sociedad sean atendidas de la mejor manera posible y sobre todo con la mayor brevedad, que es lo que la sociedad nos está reclamando constantemente. Lo que venimos a hacer en nombre de esta asociación es donar para la sala de pediatría dos oxímetros que estimo que van a ser de mucha utilidad. Obviamente la intención es seguir haciendo aportes, empezamos por algo pequeño pero lo hacemos con toda la intención de colaborar desde nuestro lugar algo para que sirva para la sociedad de San Bedreña. Así que bueno, eso es doctor, lo que le queríamos hacer es llegar en nombre de la asociación. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a ambas doctoras y a la asociación. Estábamos faltando los oxímetros pediátricos para la medición en pediatría así que la verdad que muy agradecido. También queríamos agradecerle a toda la gente que se está acercando a donar cosas. Agradecerle también a la diputada Carolina Moisés que donó 100.000 pesos que también depositó en la cuenta y se van a usar métodos de protección. Así que bueno, nada, muy contento que se acerque la gente de San Pedro a acompañarnos en este momento y a preparar el hospital para lo que está por venir o no. Muchas gracias. En este momento entonces se hace entrega justamente de estos bienes para el hospital Patterson. En este caso entregado por quienes conforman justamente esta fundación que bueno, hizo llegar entonces esto que es muy útil. Bueno, ahí tenemos entonces al doctor Villa. Ya lo mandamos a pediatría para que lo usen así. ¿Va? Muchas gracias. Gracias, ¿no? A ustedes. Vamos a ver entonces si vamos a escuchar ahora respecto a lo que nos van a contar ahora respecto a la fundación y la manera en que están trabajando. Yo soy la doctora Fabiana Torrico, trabajo en la Cámara Civil y Comercial de este Centro Judicial y soy integrante de la Asociación Justicia Jujuy que está integrada por muchos funcionarios y magistrados del Poder Judicial y presidida por la doctora Clara Aurora Lange de Falcón. La asociación tiene como finalidad acercar la justicia a la sociedad, hacer sentir de que no estamos enclaustrados en un habitáculo en donde nos es ajeno el reclamo que hace la sociedad, sino todo lo contrario, estamos totalmente preocupadas y ocupadas en utilizar los medios idóneos para que nos permitan acelerar las causas judiciales, así la sociedad en su plenitud, digamos, logra la resolución de los conflictos con la mayor debida posible. Y llegas en cierta forma, llegas de la mejor forma y manera a la familia tanpedreña en esta ocasión. Seguro. Y qué mejor en una institución como esta, como en el hospital, ¿no? Como en el hospital, exactamente. Nosotros lo que queremos empezar a caminar es, digamos, una forma de humanizar la justicia y que no nos es ajeno la situación en la que vivimos, las necesidades del hospital, también hemos colaborado con el hogar de ancianos, es decir, hacer un poquito lo que podemos desde el lugar en el que estamos, ¿no es cierto? Hacer sentir a la sociedad de que no somos ajenos a todo lo que está pasando y que lo que busca la asociación en realidad es humanizar la justicia y canalizarla a través de medios que logren acelerar la resolución de sus conflictos. Se entregaron dos oxímetros que están destinados a la sala de pediatría, bueno, ante también las posibles, digamos, situaciones en donde podrían encontrarse niños afectados por el coronavirus. Entonces, ya tenemos que es una forma de ayudar, de colaborar ante alguna situación de esas. No, está bien. No, gracias a ustedes.